Estos espíritus negativos están influenciándonos terriblemente, especialmente ha aumentado el volumen después del mediado de enero. Y eso ha aumentado una cosa que ya los ataques de pánico, yo no había oído de ataques de pánico hasta hace como 20 o 30 años, ¿verdad o no? Eso no se hablaba antes, ha ido aumentando, pero desde enero ha aumentado dramáticamente y esos son esos espíritus perdidos que están cerca de nosotros. El punto que se me pasó es que si una persona se muere no como un budista que está súper claro, sabe que se va a morir y sabe dónde quiere ir, su conciencia, después que pierde el cuerpo físico, esos espíritus se mueren y se quedan con sus traumas de cuando estaban vivos. Si tienen miedo a morirse, se quedan traumatizados con miedo. Si tienen mucha rabia porque se van a morir, son espíritus llenos de rabia. Si es una mamá que está totalmente enganchada con su hija y no quiere dejarla porque se va a morir, en las otras dimensiones se convierte en un espíritu que está pegada a la hija con mucho miedo porque no la quiere soltar y entonces la hija tiene una presión, no sé, no termina, lo único que hace es pensar en su mamá pero con angustia. O sea, así es como nos van enfermando y entonces ha aumentado los ataques de pánico por el volumen de espíritus que están mal, si no se hubieran ido a la luz y es casi, va a ser una epidemia ya de lo que son ataques de pánico por el volumen de estos espíritus que están andando por ahí y pegándose a las personas. ¿Y no tendrá algo que ver también con toda la gente que ha muerto y que ha muerto de manera muy trágica en estos tiempos con el COVID? No, eso aumenta el volumen de personas que están mal, sus espíritus en las otras dimensiones, pero no es... No, mueren angustiados, no pueden ver a sus... Pero quién, bueno, se mueren, tienes razón, se mueren peor ahora, pero en este país todo el mundo muere mal, porque todo el mundo muere endrogado, que es separar la conciencia de la persona y ponerle un estado mental que no es bonito, es más tranquilo, pero no bonito. Entonces es un problema la cuestión de los ataques de pánico porque las personas no pueden funcionar y muchas veces se piensa que es un problema de corazón. Tengo un problema en mi corazón, voy al cardiólogo y resulta ser que es un ataque de pánico.